esta es una potranca de dos años como nos va a mostrar ahora leo leo subile la mano tenemos cerrada de mano y ahora mostramos las patas estamos hablando de una potranca de dos años ustedes ven la docilidad que ya tiene se le limpia el casco y bueno hoy va a ser su primera experiencia en el caminador con senda con agua vamos para el caminador leo como ustedes ven ya la potranca está en la zona de ingreso del caminador bueno leo salí o llevala hasta el agua Iván es el único entrerriano que conozco que no sabe manejar caballo pero bueno y bamba está acompañando la potranca en su primer ahora le sacamos todo y que haga la vuelta sola la potranca es una hija de Redwood bienvenida ya está haciendo su camino pero para que sea uno más vamos a traerle un peruano para que haga agua también se acompañe y vamos a traer otra potranca de dos años hija de Chief de Chief Zeta también como ustedes ven está ya herrada mano pata le mostramos ahora hasta por limpiarla la pata también le hacemos limpieza pero básicamente lo que queremos mostrar es la falta de estrés en el manejo del caballo es decir tanto por parte de el personal de Ara Jambato como por parte de de las potrancas Jorlin en este caso dos años este que estamos manejando bueno la llevamos al agua si va la caminando hasta el agua Leo acercala acercala hasta el agua no va a patear no va a patear tened confianza ahora cerramos la puerta y hacemos el mismo procedimiento que con las otras las otras aquí va nuestra amiga la que pusimos primero aquí viene Trueno caballo peruano propiedad de Hugo Mendez Collado este y aquí viene la altiva Ambato Altiva la potranca es su primera experiencia de caminata aquí la tenemos altiva ya sin la guía sí aquí la tenemos